¿Cómo hacer accesibles los contextos y los procesos educativos? Vamos a entrar ya en el diseño universal para el aprendizaje o cómo hacer accesibles los contextos y los procesos educativos. El modelo del diseño universal llevado a la educación. Este es un concepto que se utiliza, si buscáis en la bibliografía, funciona como diseño universal para el aprendizaje y es un concepto detrás del cual existe todo un modelo teórico para garantizar o tratar de hacer accesible la educación. Y tiene su origen, como ahora lo vamos a ver, en un grupo de investigadores, aquí están los cuatro, Ann Mayer, David Rose, Grace Mio, Skip Hall, son investigadores que en el año trabajaban en centros en el área de Boston, en el hospital infantil, psiquiátrico infantil, en el hospital infantil de Boston. Ellos son psicólogos, neurobiólogos, pedagogos y durante muchos años se dedicaban a hacer adaptaciones para que los materiales de los alumnos o prótesis, dar las pautas para que se hicieran prótesis, para que los alumnos pudieran participar en el sistema educativo. Pero se dieron cuenta que era una carrera siempre que perdían, porque según terminaban de hacer una adaptación ya había una nueva barrera. Dicían, aquí hay algo que falla, no puede ser que todos los alumnos continuamente estemos haciendo cosas para cada alumno tengamos que hacer toda una nueva adaptación, un nuevo material, un nuevo trabajo. Aquí hay algo que falla. Entonces, se dieron cuenta que en esos mismos años, si os fijáis, en los 80 es cuando empiezan a aparecer los portátiles, los ordenadores, empiezan a ser popularizarse. Esto es que hay que explicarlo porque no ocurrió como lo de la seta que os decía en el bosque. Esto ocurre porque se dan las condiciones para que pueda ocurrir. Entonces, aparecen los ordenadores y las tecnologías empiezan a estar presentes. Entonces, además de las ayudas técnicas que ellos utilizaban, se dan cuenta que pueden utilizar el ordenador para que muchos alumnos puedan tener acceso a procesos y a contenidos. Pero tenían que estar haciendo continuamente adaptaciones. Y dijeron, aquí hay algo que falla. Y voy a poneros un vídeo, a ver si ahora me hace caso, donde el propio David Rose lo explica. Va subtitulado, a ver si se ve bien. Rose, que es uno de los técnicos del CAS, es un neurólogo que trabaja en educación desde hace muchos años. Es profesor en Harvard, además de investigador jefe del CAS. Y en este pequeño vídeo que está subtitulado, lo que explica es un poco el proceso, cómo llegan a darse cuenta que algo estaba fallando. Decía, inicialmente ellos hacían materiales para cada alumno. Ellos se dan cuenta que no pueden estar corriendo continuamente detrás de las tecnologías. Y que lo que quieren es poner las tecnologías a su servicio. Eso por un lado. Y por otro lado, que el problema quizá no sean… El problema, en primer lugar, no pueden ser los alumnos. No se puede hacer responsable de la responsabilidad de no poder acceder al currículum. No es de los alumnos, sino que tenemos que cambiar el enfoque. Porque el problema es que el currículum es el que está mal diseñado, no nuestros alumnos. Ese es el mensaje. Nosotros podemos cambiar el currículum, pero no podemos cambiar nuestros alumnos. Nuestros alumnos son quienes son. Ellos son los que tienen el derecho a la educación. Entonces, nosotros como profesionales, lo que tenemos que lograr es que el currículum se diseñe pensando en todos los alumnos. Y ahí es donde entra el diseño universal. De la misma manera que hacemos el diseño universal en la arquitectura, en tecnología, el currículum tiene que hacerse pensando en la diversidad de los alumnos. En que van a ser diferentes, que van a tener diferentes necesidades, diferentes intereses, diferentes formas de afrontar o de participar en el aprendizaje. Y desde ese planteamiento es cuando inician lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Porque lo que se propone es que puedan tener acceso a los aprendizajes todos los alumnos. Y para hacer ello, para esto, ellos se basan, el diseño universal para el aprendizaje se basa sobre todo en las investigaciones sobre el cerebro. Ya os digo que ellos son sobre todo neurólogos y en las aportaciones de las tecnologías. Las tecnologías se dan cuenta que les aportan una serie de elementos para poder apoyar el desarrollo del currículum de manera más sencilla y más rápida. Sobre todo lo pueden hacer de una manera mucho más rápida. Y lo que proponen es un modelo educativo que ofrezca un único marco curricular que minimice o elimine las barreras, de manera que hagamos un diseño del currículum que permita que se utilice como una herramienta al servicio de todos los alumnos. Lo que habéis dicho al principio esta mañana, hacer una única forma de currículum o un currículum rígido para todos igual, eso no es equidad ni igualdad, sino lo contrario. Lo que necesitamos es un currículum flexible que permita desarrollarse a través de distintas vías, focalizando en el objetivo más que en la forma de hacerlo, ser flexibles en la manera de lograrlo, a través de diferentes recursos, a través de diferentes formas de metodología, metodológicas o a través de diferentes sistemas de evaluación. Es decir, distintos estilos de aprendizaje, habilidades o necesidades educativas. Por lo tanto, se trata de un compromiso con la mejora de la educación, que responda a la diversidad y, sobre todo, que procure mejores experiencias educativas. No sé si os habéis dado cuenta cómo cambia un entorno educativo, una clase, cuando los alumnos están felices y están haciendo algo que les gusta. Es que es distinto. Y tenemos la posibilidad de que eso ocurra, poniendo… Ellos mismos son como un barómetro. Nosotros, si vemos que los alumnos están en clase con el cerebro plano, decimos aquí, en cefalograma plano, están aburridísimos, bueno, pues ellos mismos nos van dando un poco las pistas de que implicarse en el aprendizaje, tener posibilidad de participar, tener posibilidad de hacer cosas, hace que las experiencias educativas sean más profundas, sean realmente más significativas si se construya el aprendizaje. Eso también significa ser flexibles, que a veces nos cuesta a todos. Y en las escuelas muchas veces más, es más cómodo seguir el libro de texto y hoy que toca, página 16, que hacer una planificación de un proyecto o autores que de vez en cuando volvemos a retomar, como pueden ser De Croly, Montessori, Freinet, cosas que se escribieron hace mucho y que las reconvertimos de vez en cuando, decimos aprendizaje por proyectos, aprendizaje colaborativo. De lo que se trata es de hacer experiencias educativas ricas, contextos de aprendizaje ricos, propuestas curriculares y organizativas flexibles, y que utilicen métodos y materiales que también sean flexibles, sistemas de evaluación coherentes y el apoyo ineludible e incuestionable ahora de las nuevas tecnologías. Ese sería el marco de todos estos científicos dando lugar al diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje se basa en cuatro grandes pilares. Por una parte, la neurociencia, las posibilidades que aporta todos los avances en la investigación sobre el cerebro, las teorías del aprendizaje cognitivo, sobre todo del siglo pasado, las aportaciones de Vygotsky, Gartner, Brunner, ahora vuelvo a ello, las tecnologías, y la puesta en práctica de este modelo y las aportaciones de los docentes desde la educación, que ponen a prueba este modelo y van diciendo qué es lo que funciona, qué no funciona, y se va construyendo y mejorando. O sea, que no es un concepto que se publicó hace años y se mantiene, sino que hay versiones revisadas, pues casi todos los veranos hacen un seminario donde participan muchos docentes y van añadiendo cosas, y cuando un cambio se consolida, pues lo van incorporando. Y por eso hay versiones de las pautas del diseño universal que van evolucionando. Bien, entonces, estos fundamentos del DUA vamos a hablar primero de la parte de las aportaciones de la neurociencia. En esta diapositiva lo que vemos es la diferencia de la actividad cerebral en distintas tareas. ¿Por qué? Porque recientemente, en el siglo pasado, las aportaciones del diagnóstico por imagen nos permiten saber muchas cosas sobre el cerebro, que no significa que el cerebro nos dice cómo hay que enseñar, pero sí nos dice cosas que nos permiten reflexionar sobre nuestra práctica y que podamos mejorarla. El hecho de saber que, mirad, en esta imagen hay cuatro cerebros y en ellos se ve iluminado de manera diferente si la tarea es lectura, si la tarea es escucha, si la tarea es responder a algo que conozco, y la gran actividad cerebral se produce cuando el alumno tiene que explicar a alguien cómo hacer algo. Fijaos la diferencia. Cuando leemos, hay un poquito de actividad cerebral, es porque hay consumo, parece que se pone amarillo-rojo en la medida que hay actividad. Cuando hay listening, cuando se escucha, es parecido. Pero cuando más actividad cerebral hay, es cuando el alumno tiene... ¿Eso coincide con algo que sabéis de la práctica? O sea, que el diagnóstico por imagen simplemente nos está ayudando a comprender mejor lo que ocurre en el cerebro y por qué se aprende y por qué decimos que un alumno lo aprende mejor cuando lo explica a sus compañeros. ¿Por qué? Porque el esfuerzo cerebral que tienes que hacer es muchísimo más profundo. Es un esfuerzo que obliga a poner en marcha muchos elementos dentro del cerebro y por eso lo que tenemos que intentar es que haya actividad cerebral cuando estamos trabajando. Vamos a ver otra imagen. En esta imagen es sobre las emociones y la actividad cerebral. Veis que hay dos cerebros y cómo se ilumina de manera diferente el cerebro cuando está feliz o cuando está triste y cómo se iluminan, sobre todo, distintas zonas del cerebro. Esto tiene que ver con lo emocional. Nuestros alumnos necesitan concentrar sus esfuerzos en el aprendizaje. Si están preocupados por otras cosas, si tienen dolor de estómago, si están en otra cosa. El cerebro no les permite ni a ellos ni a nosotros. ¿Quién cuando te encuentras mal no te puedes concentrar en una tarea que cuando te encuentras bien? Bueno, pues realmente esto lo que nos ayuda es a comprender ciertos procesos. ¿Algún otro proceso? Por ejemplo, en esta otra imagen se ven distintos cerebros, cómo se configura la formación, configura y modifica el córtex a través de la formación. Antes de la formación, después de la formación. Y hay zonas donde hay mayor actividad porque se han creado las redes, porque se ha creado el aprendizaje. Y entonces, en esas zonas es donde se van formando núcleos, donde interviene esa actividad. Y este es muy interesante. ¿Por qué estáis mucho más atentos ahora después del café? Porque ha habido actividad. Mirad, en esta imagen es la actividad cerebral y el efecto que tiene la actividad física en los resultados de los test. Resulta que esto se hizo con una muestra de 20 estudiantes, tomando como muestra 20 estudiantes, los cerebros de 20 estudiantes. O sea, que es un promedio. Y vemos una de las imágenes, que prácticamente no hay actividad cerebral, solo se ve color verde. Y en la otra, después de 20 minutos de actividad física, hay muchísima más actividad en el mismo test. ¿Eso qué significa? Que nuestros alumnos, después de una hora o dos horas sentados, su actividad cerebral es más lenta. Mientras que después de la actividad física están más predispuestos a aprender, una vez que se capta la atención. O por lo menos, esto es lo que van diciendo los resultados de las investigaciones. Yo no las he hecho en primera persona, pero os lo cuento. Yo lo voy leyendo. Y esto se corresponde con vuestra experiencia. Porque con la mía sí se corresponde. Hay un momento en que los alumnos decae su atención y ya o hacen algo, les rompes, que se muevan, que se vayan de un sitio a otro. O es muy difícil captar su atención porque están agotados, necesitan oxigenar. Estas aportaciones de la neurociencia llevan a los investigadores del CAST a proponer un modelo en el diseño universal basado en la actividad cerebral. Y ellos tienen identificados tres grupos de redes neuronales que intervienen en el aprendizaje y que os van a ser absolutamente sensatas. No os vais a decir, ah, sí, claro. Bien, pero ellos lo han puesto en papel y han creado una estructura teórica alrededor de ello. Y hay tres grupos de redes neuronales. Un grupo de redes neuronales que son las que intervienen en la representación de la información. Otro grupo de redes neuronales son las que intervienen en la acción y la expresión de los aprendizajes. Y el tercer grupo serían las redes neuronales que intervienen en la motivación y en la implicación en el aprendizaje. No funcionan, tienen un funcionamiento modular, como el cerebro. Sabemos ahora que tiene un funcionamiento modular. Es decir, no intervienen de manera aislada e independiente, pero son específicas, son especializadas. De manera que cuando nosotros trabajamos tenemos que pensar que funcionan de manera diferente, como en el coche. Esto es muy parecido al coche. Tú no puedes funcionar sin el embrague o no puedes funcionar si le pones gasoil a un coche de gasolina. O no puede funcionar si no pones el acelerador. Tienes que poner todo en marcha para que el coche vaya bien. Y si lo pones todo en marcha bien, el coche va mejor. Pues esto es un poco lo que ocurre con el aprendizaje. Las redes neuronales no intervienen todas ni en orden, pero se necesita que estén todas. Y si están todas activadas, el aprendizaje se produce mejor. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, en esta imagen que está el cerebro y un poco ubicadas donde están cada una de las redes neuronales, unas más en la parte frontal, otras en la motivación y la implicación están en la zona central y en la parte posterior la de la representación de la información. Esto tiene mucho que ver con todo nuestro trabajo, con el que vosotros hacéis y con el que vosotros apoyáis para que hagan los docentes. Las redes, vamos a empezar, quizás siempre hablamos con la taxonomía de Bloom, nos acostumbramos a decir conocimiento, práctica y valores o afectos. Bueno, pues vamos a empezar por lo contrario, porque quizás una de las cosas a las que nos va llevando la práctica es a que el motor del aprendizaje es el interés, son las ganas de aprender, es la implicación en el aprendizaje. Entonces, las redes afectivas lo que explican o lo que tratan de activar es el por qué se aprende, es conocer qué es lo que hace que nuestros alumnos puedan implicarse en el aprendizaje y que una vez que estén motivados ya podemos tirar de ellos o ellos van a ir corriendo y avanzando para seguir aprendiendo. Pero si no conseguimos que quieran aprender, es una tarea titánica que generalmente puede que no se dé. El segundo tiene mucho que ver con la labor que hacéis vosotros y con la labor de los docentes y es todo lo que tiene que ver con la presentación de la información. Son las redes del reconocimiento, es decir, para que el cerebro pueda procesar una información la tiene que reconocer. La información que no llega al cerebro, por mucho que la hayamos presentado muy bonita, no se puede procesar. Y seguro que alguien tiene una experiencia de… todos tenemos experiencias de estar en entornos donde no podemos procesar la información porque no sabemos, no llega, no la podemos reconocer. Entonces, es cómo garantizar qué se aprende. Y el tercer grupo de redes neuronales son las redes estratégicas, que son las que tienen que ver con el procesamiento de la información y con cómo se aprende. ¿Qué se puede hacer para que el alumno interactúe con la información, esa información que les hemos motivado para que estén interesados en conocer? Esa información que hemos garantizado que les llega. Y ahora, ¿qué hacen con esa información? Ese es el meollo del aprendizaje. Ahí es donde se construye el aprendizaje. Bueno, vamos a tratar de ir grupo a grupo. Vamos a empezar por esto, por las redes afectivas. En esta diapositiva vemos un cerebro en el que en la zona central estarían ubicadas principalmente las redes neuronales que intervienen en el porqué del aprendizaje. Y que tiene que ver con que los alumnos elijan, opten, se puedan implicar. Y a veces se puedan sentir confiados en el aprendizaje. Que haya un clima en el que aprender no sea un síntoma de fracaso. Este elemento es súper importante y apenas nos damos cuenta especialmente con los alumnos con necesidades especiales. Porque si nosotros hemos construido nuestra vida en función de lo que queremos hacer, de lo que nos gusta hacer o lo que nos sale bien, ¿quién de los que está aquí ha construido su vida en base a lo que le sale mal? No, porque la resistencia a la frustración tiene un límite. Entonces, vas haciendo caminos en base a lo que puedes y sabes hacer. Yo siempre pongo un ejemplo en mí misma y si alguien quiere compartir alguno, encantado. Yo hice una vez vuelo sin motor. Casi me moría de miedo. Yo solo deseaba que aquel avión bajara, porque me di cuenta que yo como piloto no tenía futuro. Yo solo quería llegar a tierra otra vez y dije, esto no es para mí. Desde entonces nunca he querido ser piloto de aviación, ni paracaidista, ni nada por el estilo. Nada que tenga que ver con aquello. O sea, eso fue una decisión que tenía que ver con algo mío. O sea, es que sentía tanto pánico que lo único que quería es que aquello se terminara y me llevara a la tierra otra vez. Pero luego hay otras decisiones que las he ido tomando por frustraciones. Por ejemplo, cuando yo hacía un dibujo y me salía a regular, porque no parece que estuviera yo muy bien dotada para hacer dibujos, me lo recalcaban bien en la escuela y me decían, fatal. Yo dije, este tampoco va a ser mi camino. Entonces, muchos caminos los abrimos o los cerramos desde los centros educativos, porque reforzamos la parte negativa o ayudamos a que haya parte positiva. En este sentido, me refiero a la confianza en uno mismo, a un clima de confianza para aprender. Cuando uno, día tras día, está fracasando en un aprendizaje, habrá un día que diga, ya no lo quiero intentar más. Esto no es para mí. Y el sistema va expulsando así a los estudiantes. Especialmente a los alumnos con necesidades especiales, porque es tan fácil que se encuentren barreras que algún camino no lo van a tomar. O en algún momento van a decir, bueno, pues este que es el más facilito, porque en este otro estoy encontrando demasiados fracasos. Entonces, necesitamos crear entornos de aprendizaje donde los alumnos se sientan confiados y aprender no sea sinónimo de un esfuerzo que me lleva al fracaso, sino la posibilidad de que aprender supone un esfuerzo, pero tiene un resultado que pueda ser positivo. Y en eso tiene mucha importancia el feedback. Otra cosa muy fácil que también hacemos pocas veces. Tú puedes tener en un examen un 4 y tú dices, jolín, pues si me he esforzado mucho, te lo dicen los alumnos, pero no saben qué es lo que hicieron mal. Entonces, ¿cómo van a aprender? Se enfrentarán una y otra vez al fracaso, porque si no saben dónde está el problema. Y el problema de esto no es que ese día lo hagan mal, sino que se van creando distancias cada vez más grandes entre lo que tenían que haber aprendido y dónde están. Y esas distancias a veces se hacen tan grandes que no son salvables. Entonces, es muy importante trabajar con el feedback, diciéndole al alumno lo que está haciendo bien y lo que tiene que corregir o dónde están los errores para trabajar sobre eso y mejorar. Y luego, además, reflexionar. Que los alumnos también tengan, se les valore que vayan reflexionando sobre sus avances, que tengan posibilidad de comprender que han hecho bien y que han hecho mal. Todo esto es un conjunto, el trabajar en equipo. Vamos a ver ahora esto cómo lo llevaríamos a la práctica. Todo esto interviene en las redes neuronales que nos predisponen para el aprendizaje. Son las redes neuronales que intervienen en la parte afectiva emocional del aprendizaje. El segundo grupo, luego voy a volver a ellos más en detalle, porque luego lo que vamos a hacer ahora es la visión de las tres redes neuronales y luego vamos a ver cómo trabajarlas en la práctica. El segundo grupo, en esta diapositiva vemos las redes de reconocimiento, que están situadas en la parte frontal, principalmente del cerebro, y tiene que ver con qué se aprende. Y esto, como os decía, es, si no garantizamos que a los alumnos les llega la información, qué es lo que tienen que aprender, qué contenido tienen que aprender, qué contenido tiene que ser accesible para que puedan aprender, no pueden aprenderlo, por mucho que esté bonito en su formato, no lo pueden aprender. Y tiene que ver con que los alumnos tengan posibilidad de reconocer esa información, identificarla, el sonido, la imagen, la palabra, y ir poco a poco creando, o deprisa, patrones de reconocimiento, de tal manera que sepamos que siempre que se oye una palabra significa una cosa, y eso se va almacenando y se van creando esas redes que nos permiten reconocer, conocer y reconocer la información para construir el aprendizaje. Esto tiene mucho que ver con, ahora parece mágico, o sea, lo habéis hecho y lo hemos hecho tanto que nos parece mentira, pero reconocemos una voz, reconocemos un cuadro por el estilo, tú ves un cuadro y dices, este es fulanito, aunque no lo conozcas, pero hay patrones, y los alumnos, por eso, el que vayan conectando la información, que la reconozcan, y además la puedan organizar y conectar con otros conocimientos y patrones. Y el tercer grupo, las redes estratégicas, esta sí que está en la parte frontal, es el cómo del aprendizaje, es la parte que tiene que ver con la construcción del aprendizaje. Tiene que ver con la parte ejecutiva y con la interacción con la información. Tiene que ver con poder manipular la información y trabajar con ella, con hacer un plan, con poner objetivos, con ser conscientes del proceso de aprendizaje, con todas las funciones ejecutivas y cómo dosificar o poner apoyos para que el aprendizaje pueda llegar al nivel, digamos, profundo del aprendizaje. Mirad, cuando les decimos a los alumnos, leen un texto, imaginaos de qué color era el caballo blanco de Santiago, contesta, de qué color era el caballo, tienen que decir blanco. Pues estamos en el nivel de actividad cerebral mínimo, pequeñito, pequeñito. Cuando los alumnos tenían que contarnos la historia del caballo de Santiago, etc., están trabajando a nivel profundo con esa información, están construyendo el aprendizaje. Pero muchos alumnos necesitan que para activar esas funciones ejecutivas haya apoyos. Por ejemplo, alumnos que tienen problemas de memoria, si están todo el tiempo pensando, focalizando en recordar los pasos que tienen que hacer, difícilmente van a poder entrar en la tarea. Luego, descarguémosle de la tarea de memorizar, imaginaos, las tablas de multiplicar, si ese es el problema, de tal manera que puedan permitir que el cerebro haga el resto de las tareas. Entonces, muchas veces las barreras están en esta falta de conciencia de dónde están los límites y dónde podemos poner apoyos. Y la necesidad de que se logren metas, que los alumnos sean conscientes de que están aprendiendo camino de algo. Porque con demasiada frecuencia yo creo que nos hemos aprendido cosas que no sabíamos para qué servían, ni qué interés tenían, ni a dónde nos llevaban. Entonces, la importancia de que estamos logrando metas, que estoy aprendiendo, que estoy llegando a donde tengo que ir, forma parte de los elementos que intervienen en las redes estratégicas, en el darles la oportunidad de que interaccionen con la información y construyan de manera profunda el aprendizaje, y además eso suponga avances en su propio, desde la parte cognitiva y con la parte afectiva. En síntesis, vemos en esta diapositiva una tabla con las tres redes, las redes afectivas, que suponen el porqué del aprendizaje, y que desde el diseño universal lo que se ha investigado y lo que proponen desde su experiencia es que esto exige que se proporcionen múltiples formas de implicación en el aprendizaje. Es decir, para lograr esa motivación, para lograr esa implicación afectiva en el aprendizaje, se necesita que haya proporcionar, o se necesita, o es bueno, o es eficaz proporcionar diferentes formas de implicación. En segundo lugar, en relación a las redes de reconocimiento, como vemos en la diapositiva, está las redes de reconocimiento, estaría el qué se aprende, y debajo de ello vemos que lo que, para fomentar o garantizar que hay el aprendizaje, lo que habría que hacer en relación a las redes de reconocimiento es proporcionar múltiples formas de representación de la información. Vamos a ir a ello, cómo llevarlo a la práctica, y tiene mucha relación con lo que vosotros hacéis, con los trabajos en presentar la información escrita en formato digital, en formato auditivo, en pizarra digital, en libro de texto, etc. Y que haya distintos caminos para acceder a esa información. Eso es lo que tenemos que garantizar. No que haya uno, sino que haya distintas formas de llegar a esa información. Y, en tercer lugar, en cuanto a las redes estratégicas, vemos que lo que nos planteamos es cómo se aprende, son las redes que tienen que ver con el cómo se aprende, y para ello lo que hay que proporcionar son múltiples formas de interactuar con la información. Múltiples formas, y aquí este elemento también es fundamental, y hasta ahora no lo había mencionado. Es cómo los alumnos expresan lo que han aprendido. Me refiero con ello a que muchas veces evaluamos de una manera que es poco coherente, y que la barrera la ponemos en cómo les preguntamos que nos demuestren que lo han aprendido. Y os voy a poner un ejemplo. Bueno, en esta investigación que hicimos en las escuelas en primero y segundo de primaria, pues la maestra estaba trabajando las sílabas trabadas, la BR, la BL, la PR y la PL. Entonces, les dijo, la primera iniciativa fue decir, para evaluación, primero de primaria, escribid palabras que tengan la PR, la PL, y les dio una tablita para que debajo escribieran cualquiera de las palabras. Y cuando me vio, de pronto se le iluminó y dijo, escribid o dibujad. Los niños se pusieron felices. Aquello ya no era un control, era una fiesta. Porque nadie se sentía amenazado por el problema de que en primero están aprendiendo a escribir. Y escribir, ellos pueden saber que la palabra diablillo lleva una BL, pero escribir diablillo en primero de primaria puede ser difícil para algunos alumnos. Entonces, eso de que podían dibujar o escribir, se convirtió en que aquello era lo de expresar lo que sabían. Estaban felices de poder expresar lo que sabían, porque ya no tenían la amenaza, la sensación de miedo del tener que solo demostrar eso de una manera. ¿Qué ocurre? ¿Qué era lo que tenían que hacer? ¿Era escribir o demostrar que sabían reconocer el sonido BR, PL? El objetivo era, si habían entendido, si sabían, no el hecho de que ya lo supieran escribir, que lo tendrían que adquirir, por supuesto, pero en ese momento estaban trabajando esos sonidos. Luego, si eran capaces de verbalmente decirlos o eran capaces de reconocerlos en palabras y lo podían escribir o dibujar, desapareció el problema. Esto, llevado a otras evaluaciones, yo creo que sabéis de lo que hablo. Bueno, pues esto tiene mucho que ver en darles la oportunidad a los alumnos de que nos demuestren de formas diferentes que han aprendido. Y eso no tiene que ser siempre por escrito. Puede ser hablado. Puede ser por mímica. Bueno, vamos a ver. El Diseño Universal para el Aprendizaje ha generado unos documentos que se llaman las pautas para el DUA en la página web de nuestro proyecto las tenéis en español, en el CAS también las tienen traducidas al español. Y lo que han hecho es identificar para cada una de estas redes neuronales y para cada uno de estos componentes del aprendizaje acciones en la práctica didáctica curricular que fomentan o facilitan el acceso a esos procesos de aprendizaje. Entonces, vienen ordenadas para cada uno de estos principios que os he dicho, el principio de proporcionar múltiples formas de implicación, proporcionar múltiples formas de representación y proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Cada uno de estos principios tienen tres grupos de pautas, por así decirlo, para que esté organizada la información. Y todo ello crea un modelo, que es el modelo del Diseño Universal para el Aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta? Cuando os vaya explicando, en nuestra experiencia ocurre una cosa muy graciosa y es que, claro, utilizamos un término diferente, Diseño Universal para el Aprendizaje, pero de lo que estamos hablando es del mundo que conocemos, el mundo de la enseñanza, es el mundo de nuestras clases, es el mundo de nuestros alumnos y es el mundo de la práctica educativa. Con lo cual, lo que hace es recoger y sistematizar de forma organizada una serie de elementos que nos son muy comunes. No estamos hablando, no vamos a hablar de que ahora hay que enseñar de otra manera, vamos a enseñar haciendo el pino, o vamos a... No, no, lo que hace es recogerlo, organizarlo y ayudarnos a entender qué es importante para activar estas redes neuronales o para activar procesos que puedan facilitar que todos los alumnos aprendan desde esa flexibilidad. Entonces, vemos que para proporcionar múltiples formas de implicación, vemos en la tabla que las pautas que se proponen son proporcionar opciones para captar el interés de los alumnos. En segundo lugar, proporcionar opciones para sostener el esfuerzo y la persistencia. Y en tercer lugar, proporcionar opciones para la regulación. Y dentro de cada uno de estos núcleos vamos a ver qué acciones de la práctica pueden contribuir a que nuestra práctica sea mejor en ese sentido. En relación a proporcionar múltiples formas de representación, las pautas que sugieren, en primer lugar, sería proporcionar opciones para la percepción, que se tenga acceso a la información. En segundo lugar, proporcionar opciones para el lenguaje, las expresiones, las matemáticas y los símbolos. Y en tercer lugar, proporcionar opciones que ayuden a la comprensión. Curiosamente, luego os voy a enseñar los datos. Id pensando de todo esto, qué es lo que hacéis más y lo que hacéis menos. Y luego os voy a poner el resultado de nuestras investigaciones en estas escuelas en las que fuimos a observar a los maestros durante todo un curso en distintas escuelas. Y nosotros tomábamos nota de lo que ocurría en las clases y luego lo codificábamos de acuerdo a las pautas. Entonces, luego vamos a ver qué es lo que más hacéis y lo que menos hacéis. A ver si coincide con lo que hemos visto. Y en tercer lugar, para proporcionar múltiples formas de acción y expresión, estaría proporcionar opciones para la acción física, donde tiene que ver todo lo que es la accesibilidad. Son las ayudas técnicas o las ayudas, los recursos, los materiales, que tienen que ver con permitir que el alumno interaccione con la información. En segundo lugar, la siguiente pauta sería proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Aquí entra, sobre todo, de lleno el que nuestros alumnos, primero que están en otra sociedad, ellos son pequeños en una sociedad diferente a la que era cuando nosotros éramos pequeños. la sociedad digital, los medios audiovisuales, son elementos que, además de todo lo que es el lenguaje escrito, el texto escrito, los documentos impresos, van a formar parte de sus medios de expresión. Con lo cual, aquí entra la posibilidad de utilizar radio, de hacer páginas web, de hacer blogs, de hacer wikis, de grabar vídeos, de hacer programas de televisión. El otro día estuve en unas jornadas y hay un centro, una asociación en Murcia que los alumnos hacen un programa de televisión semanal y es fantástico. No sé si lo conocéis, pero pues son adultos con síndrome de Down y hacen su programa de televisión. Entonces, han aprendido a trabajar y comunicarse utilizando la televisión. Pero hay alumnos muy pequeños que ahora os lo voy a enseñar que hacen vídeos y los ponen en la página web del colegio. Entonces, las familias están felices de ver los trabajos que hacen sus alumnos y cómo se comunican y se expresan a través de otros medios de expresión y comunicación. Y, en tercer lugar, proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir? Pues que, lo que os decía sobre la memoria, sobre las ayudas técnicas, el ir poniendo apoyos para que el cerebro pueda reservar su capacidad para hacer las funciones más complejas. Y, poco a poco, en la medida que sea posible, esas ayudas se pueden ir reduciendo, eso es Brunner, el andamiaje se puede ir reduciendo o eliminando, pero hemos permitido que los alumnos superen la fase de que, como no sé la tabla de multiplicar, nunca puedo resolver el problema. No, es que tenemos que garantizar que pasen a esos procesos complejos del aprendizaje, que es donde de verdad se produce el aprendizaje. Porcionar múltiples formas de implicación, entonces, hace referencia, esto está sacado, si vais al documento que tiene el CAST de las pautas del DUA en español, tienen, esto es una imagen tomada de ese documento del CAST, donde explica cada una de las acciones prácticas para proporcionar múltiples formas de implicación, que pasan por mejorar, darles opciones a los alumnos, hay que proporcionar opciones que les facilite, que capten el interés de los alumnos. Y eso puede ser de muchas maneras, no necesariamente tiene que ser solo, precisamente, yo me he dado cuenta que esto ocurre en la universidad también, si les dices a los alumnos tenéis que hacer este trabajo y en este trabajo hay tres opciones, si es posible, para el mismo resultado, pueden leer un artículo, otro artículo o uno que buscan ellos, pues, se sienten mucho mejor y la realidad es que eligen cosas diferentes, entonces, si se puede elegir, ¿por qué no? ¿no? Bueno, pues, eso tiene que ver con la flexibilidad y con ganar o captar el interés de los alumnos. Otro elemento que interviene en proporcionar opciones para mantener la motivación es darles opciones que les ayuden a mantener el esfuerzo y la persistencia. Eso es algo que hay que trabajar, la resistencia a la frustración, cómo persistir, o sea, cómo mantener la atención a lo largo del tiempo y el esfuerzo, y eso es algo que hay que aprender porque hay algunos alumnos que veréis que les es muy sencillo, pero el esfuerzo de ser continuado, esto, pues, ayuda el trabajar en equipo, el buscar situaciones donde al distribuirse las tareas unos y otros se apoyan para poder lograr un trabajo o analizar qué es lo que ha fallado para poder mejorar y persistir y saber cuál es el objetivo y no decir bueno, yo ya lo he hecho, me han puesto un cuatro, pues, nada, se siente, el saber que el objetivo no es el cuatro sino lograr el aprendizaje y la persistencia. Como os decía, en tercer lugar, el feedback en esta diapositiva sería, el siguiente elemento sería dar feedback a los alumnos orientado al proceso, es decir, qué es lo que ha fallado, qué es lo que estaba mal, qué es lo que puedes mejorar, qué es lo que has hecho bien a lo que te puedes aferrar para seguir mejorando o completando el aprendizaje. Entonces, eso es un elemento fundamental en el aprendizaje, el saber qué es lo que no estaba bien y dar la posibilidad o, por ejemplo, el modelar, el dar ejemplos de qué es lo que estaría bien o las llamadas rúbricas que ahora están muy de moda y son muy muy positivas para contribuir a que los alumnos aprendan qué se espera de ellos porque muchas veces en la universidad me pasa, yo les digo tenéis que hacer un trabajo y les describo cómo quiero que sea pero cantidad de veces me vienen a preguntar pero cómo desde y cómo quieres que sea de extenso, 20 páginas, 40 páginas y a mí muchas veces digo no había pensado que eso puede ser una fuente de conflicto o una fuente de problema o el imaginarse ver qué es lo que yo entiendo por un buen trabajo entonces a veces voy a la clase con los buenos trabajos de los años anteriores y eso les ayuda a ellos a entender en qué rango de actividad pueden trabajar y qué es lo que vamos a entender como un buen trabajo entonces eso a veces en las rúbricas les puedes decir para los que estáis más familiarizados les vas diciendo si quieres tener un 10 tienes que hacer estas cosas tu trabajo tiene que cumplir estos requisitos de ortografía de contenidos de forma de análisis de reflexión de bibliografía que lo que te planteas es hasta un 7 pues para tener un 7 tienes que cumplir estos requisitos que te planteas simplemente aprobarlo como mínimo tienes que tener estos requisitos y si estás por debajo de esto ya sabes que es un suspenso eso que parece una tontería es importantísimo porque ayuda a regular el esfuerzo a regular que es la orientación hacia la tarea lo que me refiero proporcionar opciones para la autorregulación reflexionar sobre lo que he hecho bien y sobre todo saber a qué nivel quiero esforzarme porque puede ser una tarea que no nos gusta nada es decir mira en esta me conformo con aprobar vale pero que sepan que hay unos mínimos que hay unos criterios y que ellos puedan irse regulando en esta fase de la autorregulación es bastante importante que los alumnos también les enseñemos a valorar que que entiendan que reflexionar es positivo y que reflexionar es bueno y que ellos mismos puedan autoevaluarse y decir ah pues es verdad que de acuerdo a estos criterios solamente he cumplido estos y eso les va formando desde pequeñitos va formando su criterio del aprendizaje de construir el aprendizaje y de la evaluación del aprendizaje bien esos serían los tres núcleos o las pautas para llevar a la práctica de cómo dinamizar las redes neuronales de tipo afectivo y para fomentar la implicación en el aprendizaje vamos a pasar entonces al siguiente principio que es proporcionar múltiples formas de representación y que se centra en activar las redes cerebrales del reconocimiento en esta diapositiva veis que está tomada las sugerencias las pautas que da el CAST en relación a estas redes cerebrales y que ahora voy a pasar a hablar de cada uno de esos núcleos y que tiene que ver lo que es importante es que repito como decía antes tiene que ver con todo lo que hacéis en vuestro trabajo de garantizar que los alumnos van a tener acceso a la información eso es lo primero y por eso es importante proporcionar diferentes opciones para la percepción proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos y en tercer lugar proporcionar opciones para la comprensión de la información vamos a ver un poquito cada una de ellas utilizar diferentes formas de presentar la información a vosotros os tiene que ser muy familiar hay poco que explicar pero en la medida que estamos dando distintas opciones a veces se usa una vía a veces se usa otra vía pues lo que decíamos utilizar textos impresos es lo común es lo más extendido pero hay personas que aprenden mejor de oído escuchándolo o alumnos que tienen dislesia escuchándolo lo aprenden y este es un caso real que me contó una compañera de un padre que con cuatro hijos dislésicos les grabó todos y cada uno de los libros hace años no había servicios cada uno de los libros de sus hijos los ha grabado y todas las estudios lo han hecho escuchando sobre todo la vía de aprendizaje era la auditiva porque la lectura en bachillerato no podían llegar a ese nivel de lectura entonces además de las aplicaciones técnicas que ahora existen antes no existían pero esa era una vía y yo tengo una compañera bueno de hecho ahora una compañera y alumna le dirijo la tesis en este momento ella ha estudiado ha estudiado en Estados Unidos y ha estudiado grabando cada clase entonces ella siempre va a clase con una grabadora se lo dice al profesor desde el principio de curso utiliza aplicaciones técnicas para poder escribir sus trabajos pero ella va continuamente salía de clase y entonces iba escuchando nuevamente las clases y así hizo la y así ha hecho su grado y su máster o sea que lo importante es identificar cuáles son las vías preferentes para que se produzca el acceso a la información y se pueda dar el aprendizaje impreso auditivo braille películas hoy en día hay tantas cosas en YouTube que hacen demostraciones de los aprendizajes hay autodescripción hay materiales digitales en cualquier en todos los formatos bueno pues utilizar diferentes formas de presentar la información en el caso de los símbolos supongo que todos habéis tenido experiencias en las que hay algo en que os habéis saltado una clase y había algo que dejabais de entender ¿quién no le ha pasado eso? es más ¿sabéis la diferencia entre yo toda la vida he sabido dividir hasta que llegué a Estados Unidos porque allí lo hacen diferente ¿alguien ha tenido esa experiencia también? que ponen los números en otros sitios y yo ya no sabía dividir no podía corregirles a los niños porque decía es que yo no sé si esto está bien o está mal el resultado coincide pero el proceso no puedo decir si lo han colocado en su sitio o no porque no lo ponen como nosotros yo creía que eso era universal pues no no se divide igual en todas partes ¿y quién dice eso? pues las notaciones matemáticas pues saber el símbolo igual donde se coloca ¿cuántos niños fracasan en matemáticas porque no ponen bien los símbolos y no saben lo que significan los símbolos? notaciones musicales etcétera bien muchos de estos símbolos lo que se necesita es si hiciéramos el feedback podríamos entender por qué hacen mal los problemas y es que a lo mejor lo que les falta es entender cuáles son los símbolos entonces como maestros como docentes hay que poner mucho énfasis en aclarar todo este tipo de elementos simbólicos que son la clave del aprendizaje más complejo pero que si eso no está claro se construye sobre bases erróneas y no se puede continuar el aprendizaje y ahí se va bloqueando por cierto me dijeron ¿sabéis cuando se las a qué edad se empiezan a determinar las preferencias profesionales? es que ha sido una conversación de hace unos días yo no lo sabía ¿eh? como a los 12 años cuando las matemáticas se te dan mal a los 10-12 años decides que no vas a tener un futuro científico te pasas a las letras bueno pues muchas veces es por problemas de esto vas acumulando problemas sobre elementos que no se han aclarado en los más entonces utilizar distintos formatos o ayudas para fomentar que se comprendan las matemáticas y los símbolos digo matemáticas porque es el más conocido en el que más lo notamos pero símbolos en cualquier en cualquier lenguaje y proporcionar diferentes opciones para la comprensión aquí tiene mucho que ver con clarificar las palabras clarificar el vocabulario conectarlo con sus significados con significados previos utilizar mapas conceptuales las relaciones de unos conceptos con otros las relaciones de unas palabras con otras es muy importante aunque está muy poco valorado hubo una época en la historia de la educación en la que el aprendizaje la memoria el aprendizaje memorístico la repetición han estado muy devaluados y con los años estamos volviendo atrás sabiendo que es un componente fundamental en la construcción del aprendizaje la memoria es un componente que lo sabéis un alumno con buena memoria tiene parte del bachillerato hecho o de la secundaria de los estudios porque es un componente fundamental y como se hace el aprendizaje por repetición aunque parezca una mentira parezca mentira es necesario es necesario que a nuestros alumnos les repitamos mucho les explicitemos las cosas explicitar los significados explicitar las relaciones explicitar los conceptos y hacerles a ellos que verbalicen los conceptos las definiciones porque ahí están construyendo los caminos neuronales ahí están construyendo los caminitos para el aprendizaje sea cual sea el método que utilicemos mapas conceptuales murales gráficos lo que sea pero que establezcan estas conexiones con los significados más allá de recordáis sabemos algo eso está bien pero hay que pasar a más a definir a explicitar las relaciones y en tercer lugar proporcionar múltiples formas de acción y expresión este es el meollo de la cuestión lo otro son como los prolegómenos lo otro es como prerequisitos para que se dé el aprendizaje pero el aprendizaje se da aquí en el momento en que los alumnos interaccionan con la información y para ello en esta diapositiva sobre el proporcionar múltiples formas de acción y expresión he tomado la parte del esquema de las pautas del diseño universal del CAS para este principio y en él insiste proporcionar múltiples medios físicos de acción y proponen que una de las vías es variar los métodos de dar respuesta que no sea solamente escribir por escrito la respuesta sino que la respuesta pueda ser un vídeo pueda ser un lip dab pueda ser una wiki pueda ser una representación teatral pueda ser una adaptación de una historia que las vías de responder que sean múltiples ¿por qué? porque no solamente beneficiamos al alumno que esa es su vía es que estamos enriqueciendo los procesos a todos y cada uno va a elegir la que mejor se le dé pero las otras contribuyen también a su formación contribuyen también a su mejora no solamente el escribir porque hay alumnos que escriben muy bien pero cuantos tenemos que escriben muy bien que se les da muy mal la expresión verbal o la expresión corporal o la actividad física o la musical bueno pues hay que variar las formas de respuesta y de navegación y luego optimizar el acceso a herramientas nos tenemos que hacer transmisores de herramientas para que luego nuestros docentes se sientan cómodos y usen distintas herramientas que mejoran el aprendizaje de los alumnos o sea las ayudas técnicas aquí en este foro por supuesto estáis muy sensibilizados de las ayudas técnicas la accesibilidad pero fijaos esto es muy llamativo y yo me siento muy responsable porque soy profesora en la facultad de educación pero en el máster de educación especial donde ya todas mis alumnas son licenciadas digo alumnas por eso había un alumno se merece mis respetos pero solo era uno o sea es una mayoría aplastante femenina bueno pues nadie de toda la clase sabía lo que era el CEAPAT y no sabían lo que eran las ayudas técnicas esto es muy grave y grave porque en la medida que ellos no lo conocen cuando trabajan con otros docentes no pueden trasladarles o cuando trabajan con familias o cuando trabajan como profesionales entonces yo creo que es una responsabilidad hacerles sensibles a todo profesional de la educación que existen las ayudas técnicas y donde les pueden asesorar si no se las quieren conocer personalmente porque esto a nuestros alumnos les determina el poder acceder e interaccionar con la información con formatos accesibles con diseños accesibles etcétera en segundo lugar es proporcionar opciones para la expresión y la fluidez en la comunicación a nuestros alumnos les encanta ir con los móviles haciendo fotos de cosas y luego hacernos un powerpoint ¿hay alguno que no? pues tenemos ahora tantísimos recursos para que nos demuestren el aprendizaje sean creativos puedan trabajar en equipo porque además esto lo hacen en equipo entonces contribuyen uno hace la historia el otro hace el montaje unos hacen dibujos otros hacen fotografías de sus propios trabajos y construyen cuentos como lo que os he enseñado pero les estamos dando muchas herramientas para que se sepan expresar de muchas maneras pues el que no sabe ante un público se siente intimidado pues que pueda ir acompañado de un powerpoint o que se graben pequeños vídeos donde ellos explican cosas entonces darles herramientas para que se expresen a través de distintos medios de comunicación ya os digo no solamente porque para algunos alumnos es la única vía no es que es bueno para todos que sepan expresarse y eso va a contribuir a mejorar su interacción con la información en una imagen veíamos un cerebro en el que cuando los alumnos explican la información se activa mucho más el cerebro y se construye mejor el aprendizaje pues trabajar con distintos medios de comunicación les pone en una situación de actividad que les lleva a construir de manera más profunda su aprendizaje además de utilizar distintos lenguajes porque no es el mismo el lenguaje escrito que el lenguaje de la fotografía o que el lenguaje audiovisual y esa complementariedad y el tener que utilizar distintos sistemas de representación obliga también a construir mejor el pensamiento y el lenguaje de manera más profunda y luego una cosa importante además de utilizar distintas herramientas distintos es conseguir que haya niveles graduados de apoyo hace unos días murió Brunner supongo que para unos será más familiar unos seréis más seguidores de él que otros pero Brunner tras estudiar a Vygotsky aportó el concepto del andamiaje en el aprendizaje lo cual es fundamental y él estudió mucho a Vygotsky y la zona de desarrollo próximo es decir aquello que es más difícil de lo que puede aprender un alumno no lo va a aprender y aquello que es demasiado simple no le aporta nada y tampoco construye su aprendizaje hay que encontrar cuál era la zona de desarrollo próximo esa zona donde el aprendizaje se puede producir bueno pues una vez estudiado Vygotsky Brunner lo que crea es cómo hacer eso y entonces cómo a los alumnos hay que llevarles hay que darles oportunidades o crear sistemas y él crea este concepto del andamiaje que permita ir dando apoyos a los alumnos para ir avanzando en su aprendizaje y generalmente esos apoyos se pueden ir retirando si no pues se mantienen hay quien va a usar la calculadora toda su vida porque tiene problemas con el cálculo o gente que no lo tenía y luego lo va a tener pero para construir el aprendizaje se pueden ir poniendo ayudas de distinto tipo la calculadora palabras escritas en la pizarra para que puedan fijarse en ellas mientras están construyendo una redacción pero no les suponga un freno en el aprendizaje y eso poderlo ir retirando o graduando de manera que lo importante es que lleguen al aprendizaje eso es lo verdaderamente importante y si para eso el sistema de andamios ayuda bienvenido Brunner y los andamios porque lo que queremos es que nuestros alumnos aprendan y en tercer lugar la tercera pauta de este grupo sería proporcionar opciones para las funciones ejecutivas y aquí tiene que ver con todo el proceso estratégico de la cabeza nosotros todos somos estrategas o sea no vamos por la vida lo que pasa que lo vas incorporando intuitivamente pero para llegar a un punto hacemos un plan a qué hora tengo que salir a qué hora tengo que ponerme el despertador qué esfuerzo tengo que dedicar a hacer una redacción o qué esfuerzo qué tiempo necesito para ir haciendo un trabajo pero si los alumnos son conscientes de sus metas y de los procesos para lograrlos estamos formándoles en esa capacidad estratégica ¿qué ocurre cuando un alumno se pone todos sabéis esto? vamos a ver si alguien me dice que no hay en todas las clases o todos nuestros alumnos hay momentos en que se ponen metas que no son alcanzables ¿qué ocurre? tiene un efecto contraproducente porque el fracaso está garantizado primero no aprende a ser realista en la planificación y dos tienes el sentimiento de que has fracasado entonces es importante ayudarles a ir poniéndose metas que sean adecuadas que sean asumibles y estas cosas que ponemos de guiones del tiempo de qué es lo que vas consiguiendo cuando lo vas consiguiendo que les ayude a visualizar su evolución en el logro de las cosas o por ejemplo utilizar poner un objetivo y poner los pasos que tienen que dar y que marquen esos pasos antes de entregarnos un trabajo desde los pequeños les estamos queriendo formar en qué tienen que entregar tiene que poner el nombre tienen que poner la fecha tiene que poner la respuesta a una pregunta y luego tienen que poner su opinión bueno pues si tienen una especie de lista de comprobación donde tengan que ir diciendo hecho cada uno de estos pasos estamos entrenándoles en modelos que damos por hecho que uno nace con esos modelos puestos y no es cierto muchos de esos modelos se aprenden porque tienes la suerte de que en tu familia pues te lo transmiten pero hay muchos niños que pues no no eso no es tan evidente y necesitan que esos patrones se puedan ir entrenando y para eso hay que hacerlos explícitos en los contextos educativos desde pequeñitos esto se puede empezar en tres años con sus gomets con sus caritas o con sus marcas pero se puede trabajar de manera que apoyemos la planificación y el desarrollo de esas estrategias y les ayudemos a gestionar la información el tiempo los recursos a utilizar pues por ejemplo ahora también ahora que está internet la información es recorta y pega no no puede ser recorta y pega sino como esa información puede ser una fuente de riqueza y como se transforma y se utiliza se cita y nos ayuda a aprender o aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de cuál ha sido el progreso en estos aprendizajes pues estas marcas en el tiempo ir viendo a qué nivel he llegado y que permita que sean en el aprendizaje más eficaces donde vemos entonces que hay redes afectivas redes reconocimiento y redes estratégicas y que es necesario que trabajemos con estas tres estos seamos conscientes de que estos tres grupos de redes neuronales intervienen en la educación y que nosotros podemos fomentar que se activen o no y que lo ideal como en el coche decíamos con el símil del coche es que se activen todas para que se produzca el aprendizaje hasta aquí digamos la presentación de lo que es el modelo de los principios y las pautas del diseño universal para el aprendizaje momento para un respiro sonido